Hola a todos y bienvenidos un día más a Splash Magazine Games porque comenzamos con un notición. Una supuesta fuente interna ha revelado posibles detalles del nuevo Zelda para Wii U. Y es que teníamos muchas ganas de tener noticias de este juego. Esta misma fuente ha revelado también los logros y trofeos de Wii U y el Miiverse. Todo ello antes de ese anuncio oficial que esperamos de Nintendo el próximo día 13 de septiembre. De esta forma sabemos que Nintendo está trabajando en el mayor Zelda hasta el momento. Va a ser un Zelda muy grande. Nintendo va a seguir con el estilo visual que ya hemos visto en The Legend of Zelda Skyward Sword. Esta vez lo va a adaptar, eso sí, a la alta definición. Además va a ser el juego más caro de Nintendo hasta el momento. Se augura una auténtica obra maestra que al menos va a necesitar 4 años de desarrollo. En este nuevo Zelda para Wii U está trabajando el equipo más grande jamás formado para un videojuego de Nintendo. En cuanto a fechas de lanzamiento, el juego, como muy pronto, llegará a finales del año 2013. Aunque lo más probable es que llegue en 2014. El máximo responsable de este título está siendo Eiji Aonima y ya lleva trabajando en este proyecto desde finales del 2010. Se han dado muchos datos, se han hablado ya de muchas cosas de este nuevo Zelda para Wii U. Y es que se ha dicho que las mazmorras van a ser iguales en cantidad, pero que esta vez nos vamos a encontrar con mazmorras muchísimo más grandes. Unas mazmorras totalmente distintas unas de otras. Incluso se ha dicho que algunas de estas mazmorras van a ser tan grandes que van a tener que estar subdivididas en tres partes. Cada una de estas partes nos llevaría horas para poder superarlas. También se ha hablado de diversos minijuegos y además de historias paralelas que en este momento todavía están creando. Mucha atención porque también se ha hablado del impresionante nivel de detalle que va a tener este The Legend of Zelda. Y es que Wii U va a dar para mucho. Lo describe como un nivel de detalle sin precedentes. Nos cuenta que el juego es tan grande que va a necesitar un Blu-ray. De hecho, quedaros con este dato, dato escalofriante. Ha dicho que una de las mazmorras de este nuevo The Legend of Zelda para Wii U va a ser más grande que el campo de Hyrule en The Legend of Zelda Ocarina of Time. Como lo habéis escuchado, más grande que todo el campo que nos encontrábamos en Hyrule. Desde luego son datos que nos ponen la piel de gallina. Este nuevo Zelda no va a tener multijugador online, pero va a tener funciones online como por ejemplo el Miiverse. Nos cuenta que va a ser un juego totalmente innovador. Dice que va a aprovechar el mando de Wii U hasta tal punto que algunas de las funciones del nuevo Wii U Gamepad están hechas específicamente para que apareciese este The Legend of Zelda para Wii U. Las incluyeron a posta en el mando. Desde luego son datos increíbles. Una gran noticia que va a eclipsar incluso a esas grandes imágenes de Metal Gear Solid Ground Zeroes. De momento no sabemos si todo esto es cierto o no, pero todo apunta a que sí. Ya acertó con los logros y trofeos del Miiverse. Esperemos que Nintendo nos aclare más cosas. Puede que en esa presentación del próximo 13 de septiembre nos sorprendan. Además, hoy por primera vez comparamos la versión de Resident Evil 6 de Xbox 360 con la de PlayStation 3. La demo ya está disponible en ambas plataformas, ya se pueden realizar comparativas. Hoy en Splash Magazine Games analizamos paso a paso las diferencias gráficas entre Resident Evil 6 de Xbox 360 y Resident Evil 6 en PlayStation 3. ¿Cuál de las dos versiones saldrá ganando? No os lo perdáis a continuación aquí en Splash Magazine Games. Hola a todos chicos y chicas. ¿Qué tal estáis? Bueno, bienvenidos un día más aquí a Splash Magazine Games. Ya sabéis, programa de videojuegos. Vamos a hacer un pequeño repaso por toda la información que se ha ido dando en el mundo de los videojuegos. Las noticias más importantes de vuestros videojuegos favoritos. Además, estáos muy atentos porque hoy hay cosas tan interesantes como el precio oficial de Wii U y es que parece ser que ya podemos saber cuánto va a costar. Ya son datos que podemos decir que son prácticamente oficiales. Lo vamos a hablar hoy. Hay tres packs de Wii U pero lo vamos a ver durante el programa de hoy. Lo vamos a ver junto a todas estas otras noticias que no os podéis perder. Si os quedáis hoy aquí en Splash Magazine Games vais a descubrir montones de noticias del mundo de los videojuegos. Todas ellas de última hora como por ejemplo el posible precio oficial de Wii U. Y es que gracias al albarán de una distribuidora hemos podido conocer cuánto podría costar Wii U. Además vendría en tres packs diferentes. Un importante miembro de Epic Games habla sobre cómo People Can Fly está desarrollando ese Gears of War Jasmine. Se aportan nuevos detalles del juego de esta cuarta parte de Gears of War tan esperada para la nueva consola de Microsoft. El director ejecutivo de las tiendas GameStop tiene bastantes razones para poder decirnos que ya el próximo año 2013 va a aparecer la nueva consola de Microsoft. También nos habla de cuándo tendría lugar el lanzamiento de PlayStation 4. Los fanáticos de Final Fantasy tenéis vuestro pequeño hueco hoy en el programa gracias a las imágenes que vemos de Final Fantasy Dimensions. Una joyita que no os podréis perder para vuestros smartphones y tablets. Los que todavía no hayáis probado esa demo de Resident Evil 6 en vuestra Xbox 360 comprando Dragon's Dogma estáis de enhorabuena porque por lo visto Resident Evil 6 va a poder ser probado por todos en una demo especial antes del lanzamiento del juego. Y hablamos de los packs que ha anunciado Microsoft de Call of Duty Black Ops 2. Mucha atención porque se trata de ediciones totalmente limitadas. Packs con mandos y con consolas. Se muestra el nuevo tráiler de lanzamiento de Battlefield 3 Armor Kill. Una increíble expansión de esta tercera parte de Battlefield. Y hoy hablamos también de esa joya que se adecina esa segunda parte de Epic Mickey. Epic Mickey 2, el retorno de dos héroes, ha aparecido un nuevo vídeo. Y por supuesto, vemos sus imágenes en Splash Magazine Games. También hablamos del esperadísimo iPhone 5, quizás el smartphone más esperado de la historia. Y es que el próximo 12 de septiembre tendrá lugar una conferencia de Apple. Una conferencia en la que todo apunta a que lo que se presentará será el nuevo iPhone 5. Y damos nuevos detalles, ampliamos información sobre ese nuevo Lightning Returns Final Fantasy XIII. Y es que el juego se encuentra ya al 30% de su desarrollo y hoy se dan nuevas pistas. Los jugadores de PlayStation 3 siempre se han quejado de no poder contar con un juego de la saga Monster Hunter. Esto podría acabarse. Monster Hunter Frontier podría llegar a más consola. Seguro que os acordáis de estas imágenes. Son las imágenes más importantes en el mundo de los videojuegos, al menos durante esta semana. Metal Gear Solid, Ground Zeroes. Parece que los fans se han quejado mucho de cómo aparece ese Big Boss en las imágenes. ¿Por qué aparece tan viejo? Hideo Kojima da la respuesta a esta pregunta. Y por último, veremos ese Code of Princess que se avecina para Nintendo 3DS, una delicia de la cual se muestra su modo cooperativo en un nuevo vídeo. Agarraos fuerte, porque esta montaña rusa de las noticias de videojuegos hoy viene con muchas curvas. Nos abrochamos el cinturón y arrancamos. Y bien, vamos a comenzar hablando de una pequeña joyita para Nintendo 3DS, ese Code of Princess. Ya vimos alguna que otra noticia en anteriores programas. Ese juego que va a aterrizar muy pronto en la nueva portátil de Nintendo. Ya os digo, se ha mostrado un nuevo vídeo. En este caso se centran en el apartado multijugador del juego. Comenzamos hablando de una joyita para Nintendo 3DS. Y es que se ha distribuido un nuevo vídeo de Code of Princess, que para los que no lo sepáis, es el sucesor de Guardian Heroes para Nintendo 3DS. Se trata de un juego de acción 2D con 4 personajes controlables y toques de rol para poder personalizar armas y protecciones. Un juego que ya muchos esperan en la nueva portátil de Nintendo. El último vídeo que se ha mostrado de este juego muestra el modo multijugador. Y todo ello centrándose en un elemento cooperativo. No quitéis el ojo a estas imágenes. De momento, el lanzamiento en Europa de este título no está confirmado. Eso sí, según sus creadores, no tenemos por qué temer. El juego podría terminar llegando a Europa. Y lo que no me podéis negar es que las imágenes de ese Metal Gear Solid, Ground Zeroes, son impresionantes. Yo la verdad es que me quedé con la boca abierta. Y es que es cierto que lucen muy bien los juegos en este nuevo motor gráfico que han diseñado, ¿vale? Para, digamos, para que el juego pueda lucir de manera espectacular tanto en PlayStation 3 como en Xbox 360 como en PC. Sí que es cierto que esas imágenes que corrían, ya lo dije, sobre un PC, ¿vale? Pero, bueno, cabe esperar que en las consolas, según nos han dicho, se va a ver exactamente igual que como se pudo ver en aquella demostración. Bueno, ahora vamos a hablar de este juego. Y es que los fans se han quejado mucho porque parece ser que Big Boss, el personaje que protagoniza estas imágenes, ¿vale? Este primer tráiler de 10 minutazos de Metal Gear Solid Ground Zeroes, bueno, pues parece ser que ese Big Boss aparece demasiado viejo según los fans de la saga. Y sí que es cierto, la verdad es que si os fijáis cronológicamente se le ve bastante más viejo de lo normal, pero Hideo Kojima ha hablado, ha contestado a esto y ha defendido un poquito el por qué lo vemos tan viejo, ¿vale? Parece ser que es algo así como un efecto de luces o no sé qué nos cuenta. Y cómo no, seguimos hablando de Metal Gear Solid y en este caso del Ground Zeroes que se mostró hace tan solo unos días. Unas imágenes que acapararon prácticamente la atención de todos los gamers durante este fin de semana. Todos flipaban con esta calidad gráfica que presentaba el título bajo ese nuevo motor gráfico, el Fox Engine. Pero también cabía esperar que llegasen las críticas, las primeras críticas de los fans. Y en este caso los fans decían que el personaje Big Boss que aparecía era muy viejo, demasiado viejo. De este modo Hideo Kojima ha hablado y ha contestado a todos aquellos que comentaron en la red sobre la aparente edad de Snake. Bueno, Snake entre comillas, ya sabéis, ese personaje que va a terminar siendo Big Boss. En Metal Gear Solid 4 ya vimos a un Solid Snake bastante mayor, deteriorado con arrugas. En este caso se supone que Big Boss, el que vimos en el tráiler de Metal Gear Solid Ground Zeroes, no podría ser tan mayor. Y los fans han dicho que es demasiado mayor, que parecía bastante viejo. Y es que es cierto, si nos fijamos bien en las imágenes de ese tráiler del juego, podemos ver un rostro que tira más hacia una avanzada edad. En este caso Kojima ha explicado que se trata de un efecto visual del reflejo de la luz al tenerla frente a él, pues estamos viendo al protagonista en un plano demasiado cercano. Algo que hace que veamos cada arruga, cada imperfección. Pero es que para colmo, en el propio tráiler de este juego se hace un comentario sobre la edad del personaje. Por el momento tendremos que esperar a ver nuevas imágenes para ver si es cierto que este personaje es un poquito más joven en los próximos vídeos con otra iluminación. Bueno, cuando se enfrentan los jugadores de PlayStation 3 con los de Xbox 360, muchas de las cosas que les echan en cara los amantes de Microsoft y poseedores de una Xbox 360 a los de PlayStation 3, pues es que, por ejemplo, no tienen juegazos de sagas como Monster Hunter. Y es cierto, PlayStation 3 no tiene ningún Monster Hunter, pero en este caso, bueno, pues Monster Hunter Frontier podría aparecer en PlayStation 3, ya que sus creadores desde Capcom han dicho que, bueno, tienen la intención de llevar este juego que lleva ya bastante tiempo en Xbox 360 y en PC, tienen la intención de llevarlo a otras plataformas. Una de ellas podría ser PlayStation 3. No cabe duda que una de las sagas más importantes de los últimos tiempos es Monster Hunter, al menos en el mundo de los videojuegos. Pero no todas las consolas tienen la suerte de contar con un título de Monster Hunter, aunque ahora todo eso podría cambiar porque Monster Hunter Frontier podría llegar a más consolas. De momento ya sabéis que este título, el Monster Hunter Frontier, apareció en PC y Xbox 360. En esta ocasión Capcom está pensando en llevar Monster Hunter Frontier a otra plataforma. Además, es un juego que está sufriendo muchísimas actualizaciones. Una de ellas, la más cercana, que todavía no ha sido realizada, es Monster Hunter Frontier G. Pero lo más importante es lo que ha dicho Capcom últimamente, y es que ha dicho que se está planteando muy seriamente la adaptación de este título a otras consolas, a otras plataformas. Eso sí, de momento no ha dicho cuáles, pero desde luego todos pensamos que PlayStation 3 sería el lugar perfecto, ya que esta consola no cuenta con ningún juego de la saga. Incluso se está barajando la posibilidad de que sea PlayStation Vita la nueva portátil de Sony quien reciba este nuevo título. Pero hay quien dice que la preferida para recibir este título, esta adaptación, será la nueva consola de sobremesa de Nintendo, la Wii U. Por el momento, todo son habladurías. Habrá que esperar a que Capcom se pronuncie de manera oficial. Y esta semana estamos hablando mucho de juegos de Final Fantasy, y es que ya sabéis que ese 25 aniversario de la saga está dando muchas noticias, está dando muchas sorpresas. En este caso, Square Enix ha desvelado la importancia del tiempo en ese anunciado videojuego Lightning Returns Final Fantasy XIII. Ya sabéis que va a ser la tercera parte, el capítulo final que protagonice este personaje, Lightning. En el programa del lunes os hablábamos de ese Lightning Returns, esa tercera parte de Final Fantasy XIII, el último episodio en el que podríamos ver al personaje Lightning, uno de los personajes más queridos de la saga Final Fantasy y, por qué no decirlo, también de los más odiados. El otro día ya apuntábamos que en el juego tendría mucha importancia el paso del tiempo. Hoy traemos más detalles, Square Enix ha compartido nuevos detalles que hacen referencia a este Lightning Returns Final Fantasy XIII. Un juego que, por cierto, nos va a traer por fin un final feliz. Y Square Enix ha dicho que el primer juego de Final Fantasy XIII estaba llevado por la historia. El segundo, Final Fantasy XIII 2, era el jugador, el más importante. Y ha dicho que en esta tercera parte de Final Fantasy XIII vamos a encontrarnos con un gran mundo que será muy importante para este juego. Por tanto, el factor principal del juego va a ser el modo de interactuar con todo el entorno que nos rodea. El tiempo del juego va a ser primordial. En el ciclo temporal del juego, un día es lo equivalente al paso de entre una y dos horas. Esto no siempre va a ser exacto ya que habrá aceleración y desaceleración en el paso del tiempo. Además, han confirmado que la gente de Final Fantasy XIII 2 no ha muerto ya que por los efectos del caos la gente ya no envejece. Nuestras acciones van a poder reducir la vida restante del mundo y el título podría terminar antes del límite de 13 días que tendrá su historia. Más detalles, se dice que superar retos y eliminar a algunos enemigos alargará la vida del mundo. Pero mucha atención porque en este caso, en las batallas, nos encontraremos con nuestro personaje Lightning totalmente solo. Bueno, más bien sola. El sistema de juego se orientará más a la acción y permitirá que nos movamos totalmente de manera libre. En cuanto a la duración del juego, se ha dicho que tendrá aproximadamente 10 horas y que además va a ser un juego totalmente rejugable. Lo cierto es que para ser un Final Fantasy, 10 horas saben a muy poquito. Por el momento, habrá que esperar más noticias. El juego se encuentra al 30% de su desarrollo. Y hablamos de teléfonos móviles. En este caso hablamos del iPhone. Y es que ¿quién no conoce ya al iPhone? Importante smartphone en el que ya os digo que también se pueden jugar a muchos juegos con una calidad increíble. Recordamos que el iPhone 4S fue el último que apareció cuando apareció, anunciado este iPhone 4S. Todo el mundo esperaba el anuncio de un iPhone 5. Que bueno, pues hasta ahora no ha tenido lugar, pero parece ser que puede que este próximo día 12 de septiembre, Apple va a celebrar una rueda de prensa. Eso es oficial ya. Pero puede que presente el iPhone 5. Esta noticia no es noticia de videojuegos directamente, pero es muy importante. Y es que si hablamos de entretenimiento electrónico, no podemos dejar de lado los productos de Apple. Y concretamente su producto estrella, el iPhone. Un smartphone en el que recordemos que podemos echar muchísimas partidas a videojuegos. En esta ocasión la noticia es en referencia al iPhone 5, el esperadísimo sucesor del iPhone 4S. Apple ya ha comenzado a enviar las invitaciones para un evento de prensa que se celebrará el próximo 12 de septiembre en San Francisco. Un evento de prensa en el que posiblemente se presente el nuevo iPhone 5. Estamos hablando del smartphone más esperado del mercado. En el comunicado de Apple no se menciona nada de que se vaya a presentar este nuevo smartphone, pero ojo, porque en la invitación podemos ver la imagen de un 12. Lógicamente ese 12 hace referencia a la fecha 12 de septiembre en la que tendrá lugar el evento. Pero mucha atención a la sombra que proyecta ese 12. Es un 5. Un 5 en sombra. Apple nos puede estar adelantando que va a presentar su nuevo iPhone 5. Y otro de los juegazos que se avecinan es Epic Mickey 2, el retorno de dos héroes. Una aventura que esta vez sí que van a poder disfrutar tanto los jugadores de Microsoft como los de Sony como los de Nintendo. Todos van a poder disfrutar de estas aventuras de Mickey, que en este caso viene acompañado de Oswald. Se han distribuido nuevas imágenes. Nuevas imágenes además en las que se le da mucha importancia a la música en este título. Un tráiler que yo os recomiendo que veáis por ahí porque la verdad es que no tiene ningún desperdicio. Ya os digo que el primer Epic Mickey era una auténtica obra maestra. No me quiero ni imaginar cómo va a ser esta segunda parte. Y de nuevo nos hemos encontrado con más imágenes de esa segunda parte de Epic Mickey, aquel exitoso juego plataformero de aventuras que vimos en Nintendo Wii y que próximamente podría aparecer también en más plataformas como PlayStation 3 o Xbox 360. Esta secuela de Epic Mickey 2 sí que va a aparecer en prácticamente todas las plataformas. Eso sí, hablamos de plataformas de sobremesa Wii, PC, PlayStation 3 y Xbox 360, aunque habrá que esperar hasta el próximo 23 de noviembre. Pero mientras podemos disfrutar de impresionantes vídeos como este. Nuevo vídeo de Epic Mickey 2, el retorno de dos héroes. Un vídeo titulado The Power of Music. Como podéis adivinar gracias a este título, este vídeo se centra en mostrarnos el desarrollo del apartado sonoro del juego y de la importancia que va a tener la música en esta nueva aventura de Mickey y Oswald. Lo cierto es que este juego tiene una pinta increíble. Pues hablamos de que la primera parte de Epic Mickey era una auténtica obra maestra. Una obra maestra que fue una auténtica pena no poder disfrutarla en consolas de alta definición. Pero parece que Warren Spector, su creador en este caso, sí que ha tenido la brillante idea de transportar esta secuela de Epic Mickey a las consolas de alta definición. Todo un acierto ya que este juego promete convertirse en un superventas de las navidades. Y bueno, la guerra en el mundo de los videojuegos no para, no cesa. Estamos a la espera de Black Ops 2, del cual por cierto también vamos a tener noticias hoy, pero ahora vamos a hablar un poquito de Battlefield 3. Ya hace bastante tiempo que apareció Battlefield 3, si no recuerdo mal hace ya casi un año. Y en este caso, bueno, pues ya se está anunciando, ha aparecido un nuevo vídeo del lanzamiento de la expansión Battlefield 3 Armor King, la expansión más importante de este título. Una expansión que va a incluir cosas como, por ejemplo, nuevos mapas, muchos más vehículos e incluso un nuevo modo de juego. Vamos a ver en qué consiste todo esto porque Battlefield 3 Armor Kill viene pisando muy fuerte. La guerra continúa y la saga Battlefield sigue echando humo y es que se ha mostrado el nuevo tráiler de lanzamiento del próximo Battlefield 3 Armor Kill. Esta nueva revisión de Battlefield 3, esta adaptación, esta ampliación, digamos que es una nueva expansión. En él incluirán nuevos mapas, vehículos e incluso un nuevo modo de juego. Y Electronic Arts ya nos ha distribuido este tráiler que estamos viendo, tráiler de lanzamiento de Armor Kill. Un juego que llegará como contenido descargable para Battlefield 3. Lo que más vamos a ver son las batallas campales a bordo de vehículos aéreos. También podremos disparar desde tanques. Muchos más mapas, 5 nuevos vehículos y el modo de juego superioridad tanque. Son algunos de los alicientes que nos vamos a encontrar en este Battlefield 3 Armor Kill. Además, hay que recordar que para los que no tengan Battlefield 3 todavía, este mismo mes se lanza la edición premium de Battlefield 3, una edición que incluye al juego y la suscripción premium. Algo que nos facilitará poder descargar ampliaciones como ésta. Y bueno, pues de guerra a guerra nos venimos un poquito más con Call of Duty Black Ops 2. En este caso, ya muchos de vosotros tendréis reservada vuestra copia, pero a lo mejor os interesa esto otro y tendréis que cambiar vuestra reserva porque Microsoft ha anunciado en este caso dos packs con Call of Duty Black Ops 2 para Xbox 360, ¿vale? De momento para PlayStation 3 no se ha anunciado nada, pero sí para Xbox 360 packs que incluirían, por ejemplo, una consola Xbox 360 edición limitada más el juego e incluso para los que ya tengan la consola también hay otras opciones. Parece que hoy la cosa va de guerra. Seguimos con más guerra y no Battlefield 3. En este caso hablamos de Call of Duty Black Ops 2, la esperadísima secuela del juego de Treyarch. En este caso es noticia ya que Microsoft ha anunciado dos packs con Call of Duty Black Ops 2. Uno de estos packs será con una Xbox 360 y el otro con un mando especial. Los dos packs van a estar disponibles a partir del próximo 13 de noviembre. De esta forma podremos comprar una Xbox 360 de 250 GB de edición totalmente limitada junto con el nuevo juego de esta saga. Pero ojo, si ya tenéis una Xbox 360 y no queréis cambiarla por otra y lo que deseáis es tener algo de edición limitada relacionado con Call of Duty Black Ops 2, os podréis hacer con el otro pack un pack que incluirá un mando de Xbox 360 también de edición limitada y el Black Ops 2. El año 2025 cada vez está más cerca y es que en esta época tendremos que enfrentarnos a todas esas máquinas que están destruyendo el mundo. Todo esto va a suceder en Call of Duty Black Ops 2 y será a partir del próximo 13 de noviembre. Por cierto, se espera que Sony también lance algún que otro pack de Call of Duty Black Ops 2. Estaremos atentos a todas las noticias. Y bueno, pues ya ha quedado muy poquito, menos de un mes para que llegue Resident Evil 6. Ya nos estamos todos comiendo todas las manos. Yo ya no tengo uñas, ya os lo digo. Estoy deseando jugar a Resident Evil 6. Lo cierto es que han aparecido muchas demos. Hay muchos gamers que no quieren probar las demos porque no quieren destripar absolutamente nada del juego hasta que este aparezca. Y ya os digo que, bueno, hasta ahora solamente han podido disfrutar la demo, ya sabéis, los jugadores de Xbox 360 que compraron Dragon's Dogma. Solo lo han podido disfrutar ellos. Los jugadores de PlayStation 3 que también compraron Dragon's Dogma ya pueden, desde ayer, disfrutar de la demo de Resident Evil 6 en PlayStation 3. Pero, ojo, porque a partir del 18 de septiembre va a llegar una nueva demo para todo el mundo, eso sí, de Resident Evil 6. Una demo totalmente diferente, con diferentes misiones. Pues una demo para que podamos probar el juego. Entre otras cosas, lo más destacado de esto es que se va a poder probar el modo multijugador de Resident Evil 6 en esa demo. Desde luego, es bastante interesante para los que todavía estéis dudando si comprar o no esta sexta parte, que yo espero que no lo estéis dudando y que os la hacéis de cabeza por él. Seguro que muchos de vosotros ya habréis probado esa demo de Resident Evil 6 que apareció en Xbox 360. Una demo que, todo hay que decirlo, solo la podrían disfrutar aquellos que hubiesen comprado el videojuego de Capcom Dragon's Dogma. Pues si queréis probar Resident Evil 6 en una nueva demo, estáis de enhorabuena. Tanto usuarios de Sony como usuarios de Microsoft. Y es que, aunque queda menos de un mes para ese próximo 2 de octubre en el que aparezca por fin Resident Evil 6, muchos jugadores están deseando probar esta sexta parte de Resident Evil. Capcom ha anunciado que una nueva demo de Resident Evil 6 va a estar disponible en PlayStation Network y Xbox Live. En Xbox Live será el próximo 18 de septiembre solamente para aquellos usuarios que tengan el Gold contratado. El resto de usuarios de Xbox Live Silver podrán descargar dicha demo a partir del 25 de septiembre. En esta nueva demo de Resident Evil 6 nos vamos a encontrar con tres misiones totalmente diferentes a las que ya pudimos probar en la demo incluida en Dragon's Dogma. Por cierto, la demo de Resident Evil 6, a la cual podríamos tener acceso gracias a la compra del videojuego Dragon's Dogma, ya la tenéis disponible en PlayStation Network. Pero lo más importante es que las nuevas demos que aparecerán a partir del 18 de septiembre van a poder jugarse a modo cooperativo. Y estamos hablando a modo cooperativo online. Parece que Capcom tiene mucho interés en que probemos su nuevo modo multijugador online. Desde luego, no nos podemos quejar de que Capcom no nos dé facilidades para probar su nueva parte de Resident Evil. Ha llegado el momento que todos estaban esperando que la demo de Resident Evil 6 también estuviese disponible en PlayStation 3. Y gracias a esto hemos podido hacer las primeras comparativas gráficas. Y que conste que no lo hacemos para crear ningún tipo de polémica entre usuarios de Xbox 360 y de PlayStation 3. Más bien para que los que tengáis ambas plataformas podáis elegir la mejor versión, la que más se adapte a vuestras necesidades. Y digo esto porque ambas versiones son espectaculares. Si pusiésemos las dos en una balanza, lo tendríamos muy complicado. Pues a pesar de que se dijo que la versión de PlayStation 3 sería mejor que la de Xbox 360, en cuanto a nivel gráfico, aquí no es tan claro. Cierto es que la versión de PlayStation 3 muestra una mayor nitidez, una mayor gama de colores con menor contraste, unos colores más vivos, menos artificiales, y sobre todo un nivel de detalle mayor que el de Xbox 360. Pero ya os digo que son detalles prácticamente inapreciables. Es más, los veremos o no según el tipo de televisor que utilicemos a la hora de jugar. Por otro lado, Resident Evil 6 en Xbox 360 parece que se mueve bastante mejor que en PlayStation 3. Si os fijáis bien, el movimiento del juego, de la cámara, del personaje, de todos los elementos, es mucho más fluido en Xbox 360 que en PlayStation 3. Eso sí, no olvidemos que las imágenes de Xbox 360 todavía están presentando ese famoso error de la raya en medio. Capcom dijo que ese detalle se había solucionado. Pero quién sabe, puede que a la hora de solucionar ese pequeño error, hayan sacrificado esta impresionante fluidez de Resident Evil 6 en Xbox 360. Otro de los detalles en los que gana la consola de Microsoft a la de Sony, es el tema de los bordes en algunos objetos, los famosos dientes de sierra. Y es que la consola de Sony sí que muestra en algunas ocasiones algún que otro diente de sierra. La versión de Xbox 360 apenas muestra dientes de sierra. Pero claro, todo hay que decirlo, lo logra gracias a un pequeño difuminado que contiene. Algo que, lamentablemente, sacrifica el alto grado de definición que sí contiene la versión de PlayStation 3. En cuanto a los efectos de luz, podemos ver claramente en las explosiones que la versión de PlayStation 3 sale ganando. Y es que hasta el momento solamente los juegos de PC son los que pueden hacer frente a la potencia de PlayStation 3 a la hora de mostrar este tipo de efectos. Si tenéis ambas plataformas, la decisión de comprar la versión de PlayStation 3 o Xbox 360 está solo en vuestras manos. Desde luego, ambas versiones lucen de manera espectacular. Ambas tienen sus pros y sus contras. No olvidemos que esta comparativa es a nivel exclusivamente gráfico. Si hablamos del modo online, ya sabemos que el sistema de Microsoft, eso sí, de pago, es más estable que el de Sony. Pero todo esto está por ver. Sin lugar a dudas, tengas una Xbox 360 o una PlayStation 3, vas a disfrutar de un auténtico juegazo. Al menos a nivel gráfico. Y bueno, pues vamos con un poquito más de Final Fantasy. Y es que esta saga es impresionante. Y hay montones de juegos. Juegos tan curiosos como el que vamos a ver a continuación. Se trata de Final Fantasy Dimensions. Un juego hecho para smartphones y tablets que podría llegar al mercado europeo. Lo podríamos disfrutar dentro de muy poquito. Hoy dábamos una noticia del nuevo iPhone 5. Hablábamos de la importancia de los smartphones en el mundo de los videojuegos. Y aquí tenéis un claro ejemplo de ello. Final Fantasy Dimensions va a ser uno de los juegos que vamos a poder disfrutar. Tanto en teléfonos inteligentes y tabletas. Una delicia para los amantes de la saga Final Fantasy. Un juego que va a estar dividido en cinco capítulos. El prólogo del juego que cuenta como capítulo va a ser totalmente gratuito. En cambio, el primer capítulo nos costará 2,39 euros. Los otros tres capítulos nos harán desembolsar 7,99 euros. Pero ojo porque habrá un pack con la colección completa de Final Fantasy Dimensions por 22,99 euros. Se trata de un juego desarrollado por Matrix Software. Un juego que salió hace ya algún tiempo en dispositivos móviles de Japón. Y además, un juego caracterizado por esa apariencia visual tan propia de los 8 bits. ¿Qué recuerdos nos trae este juego? Por cierto, si jugasteis a Final Fantasy V, también os recordará mucho este juego a ese sistema de profesiones. Acordaos bien de este nombre, Final Fantasy Dimensions. Bueno, ¿sabéis quién es Paul Reigns? Pues yo no lo sé, la verdad. Yo no lo sabía. Es el director ejecutivo de las tiendas GameStop. Y ha hablado, ha dicho cosas interesantes sobre las próximas consolas de la nueva generación que nos esperan. Sobre la nueva consola de Microsoft y la de Sony en este caso. Ya os digo que ha dicho que primero llegaría la consola de Microsoft, que llegaría el próximo año. Yo no sé si esto es cierto o no. Yo lo veo un poco precipitado que diga esto. Y en el caso de la sucesora de PlayStation 3, pues tendríamos que esperar hasta el año 2014. Sería al siguiente año del que aparezca la de Microsoft. Pero eso sí, son digamos que el espacio temporal entre el lanzamiento de una consola y otra no va a ser tan grande como fue, por ejemplo, cuando apareció Xbox 360. Y después tuvimos que esperar bastante para recibir PlayStation 3. Y seguimos hablando de las futuras consolas. De esas consolas que sucederán a PlayStation 3 y Xbox 360. Se siguen barajando fechas, siguen apareciendo rumores. Y por supuesto, de todo ello hablamos aquí, en Splash Magazine Games. Y es que en este caso, gracias a la cadena de tiendas GameStop, sabemos que podríamos estar esperando una nueva consola en el próximo año 2013. Y no estamos hablando de la nueva consola de sobremesa de Nintendo, la Wii U, que aparecerá estas navidades. La cadena de tiendas GameStop dice que se trataría de la consola de Microsoft. Así lo ha dicho Paul Raines, el director ejecutivo de GameStop. Él espera que Xbox 360 salga en 2013. Estas han sido sus palabras. Esta semana he recibido muchos rumores interesantes sobre 2013. No esperamos dos consolas más el próximo año. Wii U saldrá estas navidades. Otra el próximo año. Y otra en 2014. Lo último que se ha contado es que la producción de la nueva consola de Microsoft está bastante más avanzada que la nueva Orbeez. Que ya sabéis que es el nombre en clave de la próxima PlayStation. Lo que está claro es que no pasará tanto tiempo desde que salga la sucesora de Xbox 360 hasta que salga la nueva PlayStation. La guerra de consolas está servida. Y hablamos de otro de los juegos más esperados, en este caso de la saga Years of War. La saga por excelencia de Xbox 360 para mí es, digamos, uno de los emblemas de esta consola de Microsoft. Un juego que hace que esta consola tenga una base impresionante y unas raíces bien echadas al suelo para que nadie la intente tirar. Digamos, tirar y decir que es mala consola, porque desde luego no lo es. Y con juegos como este, con sagas como esta, lo demuestra. En este caso vamos a hablar de la cuarta parte de Years of War. Es el Years of War Jasmine. Ya os digo que han aparecido nuevos datos. En este caso han hablado de la dificultad del juego otra vez. Ya sabéis que hace tiempo ya se dijo que querían que el juego fuese más difícil. Esta vez nos explican que poco a poco lo están consiguiendo. La consola Xbox 360 de Microsoft está esperando la llegada de un gran juego, Years of War Jasmine. Un juego en el que se están poniendo muchas expectativas. En este caso os traemos más noticias de Years of War Jasmine. Y es que ha hablado un miembro de Epic Games, Rod Ferguson. Y ha vuelto a dar pistas y datos importantes sobre qué camino va a tener este título. Y el titular que ha dado es, queremos que los locusts vuelvan a dar miedo. Recordamos que la compañía People Can't Fly es la que se está encargando de desarrollar este título. Esta precuela de la trilogía original de Years of War. Lo que muchos consideran la saga estrella de la consola de Microsoft. People Can't Fly tiene como objetivo hacer un Years of War mucho más difícil. Al menos que se acerque a la primera parte. Que volvamos a tener miedo de esos locusts. Estas han sido las palabras de Rod Ferguson. Miembro de Epic Games. Uno de nuestros fundamentos del diseño era la idea de que te sudasen las manos. Si cuando juegas no te sudan las manos, es porque no lo estamos haciendo bien. Hasta el momento, en todos los test que hemos realizado, estamos terminando con las manos totalmente sudadas. También tenemos la idea de que los locusts vuelvan a dar miedo. Cuando te pasas 8 años con los locusts, pasa como con los alemanes en un juego de la Segunda Guerra Mundial. Después de tanto tiempo, se convierten en un enemigo conocido. Lo cierto es que tiene mucha razón con estas palabras. De momento, habrá que esperar hasta el próximo 19 de marzo del próximo año. Para poder comprobar si nos sudan o no las manos jugando a este Years of War Jasmine. Y nos vamos, sin lugar a dudas, con lo que es una de las grandes noticias de la semana. Y es que una distribuidora ya ha puesto precio y fecha a Wii U. Y en este caso estamos hablando de datos que son totalmente fiables. Nos podemos fiar bastante de estos datos. Así que ya podemos hacernos una idea. Ojo, presta mucha atención porque me parece que el precio es bastante razonable, bastante asequible. Y si finalmente Wii U sale a ese precio, creo que Nintendo va a vender muchas consolas estas navidades. Mucha atención porque podríamos estar ante el precio final y la fecha de lanzamiento de Wii U. Y es que hemos conocido estos datos gracias a la distribuidora que provee los juegos y las consolas a Amazon y Blockbuster. Eso sí, acordaos que de momento no es nada oficial. De hecho, no va a haber datos oficiales hasta esa conferencia de Nintendo que va a tener lugar el próximo día 13 de septiembre. Pero parece ser que estos últimos datos que se han aportado son bastante fiables. Recordamos que ya descubrimos cómo era el diseño de las carátulas de Wii U por adelantado. Lo descubrimos gracias a compañías como estas. Y resultó que era completamente cierto. Así que, en este caso, la compañía Video Product Distributors, la misma que se encarga de proveer a empresas como Amazon o Blockbuster en Estados Unidos, ha publicado tres entradas sobre el sistema Wii U. Podríamos estar hablando de tres modelos o tres paquetes diferentes, cada uno de ellos con diferente precio. Los tres paquetes estarían disponibles el próximo 11 de noviembre. Los precios publicados, 250, 300 e incluso 350 dólares. Pero estamos hablando de packs. La consola Wii sería exactamente la misma en los tres packs, pero cada pack tendría algo con ella. De este modo han aparecido esas abreviaturas Wii U System GM. Por 249,99 dólares, Wii U System W barra GM. Por 299,99 dólares y por último la máscara 349,99 dólares para el modelo Wii U System 349 W barra GM. De ser ciertos estos documentos serían los precios finales que tendría Wii U en Norteamérica. Veremos por cuánto sale la Wii U en Europa. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy aquí en Splash Magazine Games. Ya sabéis, yo regreso mañana con más noticias aquí, ya sabéis, de lunes a viernes, las noticias más importantes del mundo de los videojuegos. Aquí, en este canal, en Splash Magazine Games, en este canal que se llama Dabrix23, que soy yo, ¿vale? Que no haya confusión con eso del canal. El canal se llama Dabrix23. Entonces, suscribiros al canal para ver de lunes a viernes este programa, este Splash Magazine Games, que por cierto, bueno, pues poco a poco va subiendo de suscriptores, va subiendo de reproducciones y de verdad, muchas gracias. Os lo agradezco a todos y os pido de nuevo ese like y favoritos para seguir reproduciendo este vídeo a cuanta más gente mejor. Así que nada, chicos, que muchas gracias por estar ahí siempre y nos vemos mañana, aquí, en Splash Magazine Games. Aparca tus problemas y comienza a jugar, vamos, tú eres el héroe, hay un mundo que salvar. Tú eres el héroe, tú eres el mando, y nunca olvides que estás soñando, tú estás luchando y controlando. Yo soy un gamer, soy un gamer de los pros. ¡Gracias!